Ah, ¿qué es de día, hermana? Ya, hermana. Oye, me voy a ir a viaje con mi prometido. ¿A dónde van? Ah, a México. Ah, a la ciudad de México. Sí, hermana. Ok. ¿Cuándo regresas? En tres días, hermana. Ah, ok, no importa. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Ay, mi hermana, ya sabía. Bueno, yo voy a tener que limpiar la casa. Vámonos. Adiós, hermana. Adiós. Ay, qué mal, me toca lavar los platos. ¿Qué mal, mi hermana? Mi plato. ¿Qué mal, mi hermana? Sí. Dos horas después. Listo, ya terminé de lavar los platos Voy a tirar ahora La basura Luego la tiro Es mi mamá Hola hermana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Y cómo te va? Bien Te voy a poner en audio Está bien Ahí está ¿Y cómo te va? Muy bien ¿Estás bien ahí? Sí, muy bien ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas, hermana? Por aquí Ah, ok, no importa ¿Y ya sabiste de la ciudad? Sí Ah, bueno, te vuelvo a llamar luego Es que ahorita tengo una cita con el doctor Sí, está bien Adiós, que te vaya bien Cuídate Sí Ya me voy con el doctor Cuando llegó Listo, ya terminé mi cita con el doctor Qué sucio está mi cama Listo Voy a llamar a mi mamá Primero me pongo mi vestido Cuando se lo puso Ya me lo puse Ahora voy a hablarle a mi hermana Ay, tú no dejes mi celular Listo Le voy a marcar Bueno Hola, hermana ¿Qué haces ahora? Eh, ya estoy casi por llegar Ah, qué bien Y bueno, ¿cómo te va? Muy bien ¿Y a ti? Muy bien Oye, ya Hermana, ¿está todo bien? ¡Ah! ¡Ah! Hermana, bueno Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Hermana ¿Qué habrá pasado? Espero que todo esté bien A lo mejor se le cortó la llamada Sin querer y pues No sé Tal vez eso haya pasado Bueno Eh, voy a lavar los trastes No sé qué hacer Le voy a marcar a mi hermana Para ver cómo está Eh, le voy a marcar a mi hermana Para ver cómo está Hola 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 Hermana, hola ¿Estás allá? Hola ¿Hermana? Hermana 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 ¿Estás ahí? Hermana Hola Hermana ¡Ah! ¡Ah! Continuará Continuará Emoria ¡Ah! 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 ¡Gracias!